El castillo surge en el corazón del burgo. Su aspecto actual se debe a los trabajos realizados aquí por voluntad del cardenal Farnese, que transformó en un palacio señoral la antigua fortaleza medieval, ya testiguada en el siglo XI y arreglada por los Orsini a lo largo del siglo XIII. Gracias por ver el video.